También la tradición, pero la tradición con nuestra música, con nuestros instrumentos autóctonos, con la quena, el siku, el charango, para hacer un recorrido con Franco Tolava, que esta noche, hoy, presenta su primer material discográfico, Peregrino del Viento. ¿Y por qué Peregrino del Viento? Se preguntarán ustedes. Peregrino del Viento hace a lo que hoy podemos observar, estas imágenes de la bajada del Cerro de Labra de Punta Corral. También, como invitados especiales, esta noche vamos a tener la presencia de un grande del canto y la voz, de un grande que ha recorrido distintos lugares, distintos escenarios, distintas provincias, distintos países. Hablando del purcomarqueño Tomás Rejos. Tomás Lipán que va a hacer el canto y la voz al acompañamiento de Franco Tolava, que es el bendista, por supuesto, de Tomás Lipán. No podría faltar esta noche músicos invitados, como el grupo Chacra y otros invitados que ya le vamos a estar anunciando. Buenas noches, Tilcara. El mejor comienzo del año está acá en Tilcara. El herido tilcareño, y podemos decir el herido tilcareño latinoamericano. Para empezar con una noche, o diríamos la primera noche festivalera, lo podemos recibir acá en este Cine Salón, podríamos decirle, Salón Municipal, que ha quedado magnífico con esta remodelación, agradecerle fritamente a la Municipalidad de Tilcara. Y tanto recorrido, porque este pueblo muestra fe y tradición. Un fuerte aplauso a Franco Tolava y sus amigos. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que toco solito, no solo, sino acompañado, pero como solista es la primera vez y cómo no hacerlo en mi casa, en mi pueblo, mostrar un poquito lo que aprendí cuando era niño. Un poco justamente la entrada, es la fiesta que nos identifica un poquito acá en Tijara, que es la Semana Santa. Justamente el tema se llama Camino hacia el Abla de Punta Corral, que queda hacia 25 kilómetros hacia el este. Eso lo hacemos nosotros el día lunes, después del Domingo de Ramos. Vamos a hacer el tercer tema, que está acá también el autor del tercer tema. Es la Jovita Pérez de Maimará. Es una señora, que, bueno, él lo cantó, él lo canta, porque la Jovita Pérez dice que años antes, jovencita, no sé si está acá. Sí, acá estoy. Ahí está la Jovita Pérez. Vamos a hacer su tema, el tema que lo compuso para usted, don Tomás Lipán y Domingo Río. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!